Para convertir en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no hay decimal, 0 a este lado no vale nada, o sea queda solo 188. Ahora, debajo, siempre primero un 1. Ahora, la cantidad de números que está después del punto es 3. Por eso acá se colocan 3 ceros. Ya está. Ahora, se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 2. Y eso se sabe porque terminan en cifra par. Así que a cada uno entre 2. Primero arriba. 188 entre 2 queda 94. Abajo entre 2 es 500. De nuevo entre 2. Arriba 94 entre 2 sería 47. Y debajo entre 2 es 250. Listo. 47 y 250 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por eso termina ahí. Respuesta final. 2. 2. 3.